...contra la Presidenta del Cuerpo, voy a plantear una cuestión de privilegio contra la Presidenta del Cuerpo, acá hay un estado de sospecha... No podía, no podíamos caer... No, 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 pará, pará, esto no es tema libre, no, acá hay un estado de sospecha, a ver, a ver, a ver, yo sé que ustedes son todos inocentes, ante la inocencia, ante la inocencia del bloque del frente de todo, la Presidenta se defiende solo, no hace falta, ante la inocencia de ustedes quiero aclarar una cosa, nosotros, acá hay un estado de sospecha, y esto va para el Presidente del bloque del frente de todos, no quiero personalizar, para los que estuvieron y formaron parte de la labor parlamentaria en el día de ayer. En labor parlamentaria en el día de ayer, nosotros nos comprometimos desde el interbloque de Juntos para el Cambio a dar tratamiento y quórum a los temas que están establecidos en la sesión. Fundamentalmente, hay un tema que le interesaba al oficialismo, que tiene que ver con la moratoria previsional, y nos comprometimos a sentarnos y que ustedes tengan los números, porque hay un senador del oficialismo que está con COVID. Entonces, si se trata de reglas de juego, lo que se acordó en labor, esta bancada lo cumple. Ahora, si tenemos un Presidente que anda perdido por la vida, no sabe qué hacer para quedar bien con la Presidenta de esta casa, viaja a Jujuy, suspende sus audiencias, es problema del Presidente de la República. Ya solucionará las cuestiones de familia, que va por otro lado. Lo que quiero decir, que en nombre del interbloque, en nombre del interbloque, Presidenta, en nombre, en nombre del... A ver, a ver, a ver, por favor, por favor, por favor. Senador Esnopec, retorne a su banca, retorne a su banca, por favor, mire, me parece... Yo le voy a pedir, senador... Me explica ya, tranquilo, no tengo problema. Senador, ¿podemos seguir la sesión, por favor? No, no solamente, no, Presidenta, ¿sabe qué? Yo quiero desterrar el estado de sospechas. Podemos seguir la sesión. Porque cuando hay un senador que tiene COVID y nos comprometemos a tratar el temario acordado, acá estamos para tratarlo. Entonces, que se destierren las sospechas y que quede claro esto, que quede claro. Ahora, las cuestiones, las mociones de preferencia no se establecen ni las de privilegio, se las plantean. Gracias.